Para ponernos al día primero que los chistes, la posible implementación de un impuesto de valor añadido para aumentar los recaudos del Departamento de Hacienda no ha recibido las mejores críticas de varios economistas. Aixa Vázquez tiene información en directo, ya está en Atorrey. Aixa, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero que hay que establecer es que el IVA es un impuesto sobre el consumo, o sea, un impuesto por valor que se le agrega a un producto o servicio a lo largo de la cadena, las manos por donde pasa antes de llegar al consumidor final, quien es el que al fin y al cabo tiene que asumir la responsabilidad de este IVA. Más bien que según la Secretaría del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, está considerando precisamente el gobierno seriamente, sin embargo, destacó que es un impuesto y un gravamen que tiene que ser evaluado concienzudamente y no aprobarse su implantación a la ligera. Así lo dejó saber ella, entendiendo que ciertamente representaría unos aumentos en los recargos del Departamento de Hacienda y una posible fuente alterna de ingresos bastante alta para también reducir la evasión tributaria. Como saben, una de las mayores dificultades que tiene el gobierno y el Departamento de Hacienda es la poca captación actual del IVA, proceso del cual carece o tiene muchísimas lagunas en su implantación. Hay que mencionar que el IVA, según economistas, sin embargo, pudiese acrecentar la recesión económica de hacerse un proceso a la ligera y solamente sería beneficioso para el gobierno, toda vez que impactaría cada punto de la cadena de distribución. Los economistas señalan que sí sería una buena opción, sin embargo, sería a largo plazo y de implantarse el IVA no debe tener ningún tipo de excepción. O sea, que todo el mundo tiene que pagar. Hay que mencionar de igual forma que este IVA está implantado en Latinoamérica. Hay países, o por lo menos el porciento fluctúa entre el 10 y el 21 por ciento en Latinoamérica que se cobra por este impuesto. En África, entre el 3 y el 10 por ciento. Y en Asia, entre un 3 y un 20 por ciento. Ante este escenario, los economistas lo que entienden es que el Departamento de Hacienda debe a corto plazo concentrarse en fiscalizar de una manera más efectiva el cobro del IVA. Como saben, son cientos los comercios que cobran el IVA a los consumidores, sin embargo, no envían ese dinero al Departamento de Hacienda. Otra dificultad de Hacienda es que no tiene los suficientes agentes para poder fiscalizar todo este proceso, por lo que el gobierno está evaluando la posibilidad de implantar mejor tecnología, específicamente un sistema de cajas mediante el cual se envíe directamente el IVA que recaudan o que cobran estos comercios al Departamento de Hacienda y que solamente los negocios o los comerciantes se queden con el cobro del costo del producto. También, como saben, una de las mayores dificultades son las exenciones que también se otorga por parte del gobierno con relación al IVU, como por ejemplo los días en que se puede comprar sin este impuesto, lo que también es utilizado por mucha gente en exceso, y para acometer y abusar de este tipo de exenciones según se ha señalado. Así las cosas, también el Departamento de Hacienda está evaluando próximamente aplicar exenciones contributivas a las personas que les adeudan al gobierno por diferentes conceptos para poder procurar no solamente que los contribuyentes se pongan al día con sus deudas, sino también, obviamente, que esto represente dinero inmediato para el gobierno y poder un poco atajar la crisis fiscal que están enfrentando. Así que son varios los escenarios que, como saben, también ya se están evaluando a través de la Asamblea Legislativa. En directo desde Atorrey, Aitza Vázquez, Noticentro.